Ya chicos, vamos a comenzar. Buenos días con todos. Estamos el día de hoy, miércoles 24 de noviembre del 2021, ¿no? Entonces vamos a comenzar dándole gracias a Dios y vamos a realizar la oración. Por favor, activen las cámaras, no pueden tener las cámaras apagadas. Ya, por favor, que desactiven el audio para que puedan escuchar la oración, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Como ustedes saben, estamos en el mes de noviembre, donde estamos celebrando es el mes de todos los años, ¿no? Y nuestro día comienza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir para que todos practiquemos los valores cristianos y nos esforcemos por vivir santamente. Para que las familias cristianas vivan los valores cristianos, practicando el amor y la solidaridad. Para que por intersección de todos los santos, cese la violencia en nuestro país y en el mundo entero. El día de hoy vamos a tratar el tema número 15, San Antonio de Padua. San Antonio de Padua, doctor de la iglesia y patrono de los pobres. No, no, Padua. 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 San Antonio de Padua, doctor de la iglesia y patrono de los pobres, solía decir, si predicas a Jesús, él ablanda los corazones duros, si lo invocas, endulza las tentaciones amargas. Si piensas en él, te ilumina el corazón, si lo lees, te sacias la mente, ¿no? A continuación, presentamos algunos datos importantes de uno de los santos más queridos y populares entre los católicos, cuya fiesta se celebra el 13 de junio. Nació en 1995, elijó a Portugal, se llama Fernando de Bulloe y Tabeira de Acevedo. A los 25 años, adoptó el nombre de Antonio cuando se hizo franciscano. A los 15 años, ingresó a los sanónigos regulares de San Agustín y 10 años después, ingresó a los prailes menores franciscanos. Decidió ingresar a los prailes menores para predicar los carresenos y estaba dispuesto a morir por amor a Cristo. Fue a Marruecos, pero una severa enfermedad, pues, lo obligó a retornar. Tenía una voz clara y fuerte, talante, imponente, memoria prodigiosa y un profundo conocimiento. El espíritu de profecía y un extraordinario don de milagros. Fue testigo de una aparición del niño Jesús. Aquí sostuvo en su brazo, por tal motivo en las imágenes del santo, se la representa junto al niño. En la ciudad, en Italia, un joven de nombre Leonardo, lo pateó a su propia madre en un arranque de hija. Arrepentido, confesó su falta a San Antonio, quien le dijo, el pie de aquel que patea su propia madre merece ser cortado. Leonardo volvió a su casa y se cortó el pie. Enterado de esto, pues, San Antonio tomó al miembro apuntado del joven y milagrosamente lo reunió al cuerpo. Su fama de obrar actos prodigiosos nunca ha disminuido y aún en la actualidad se ha conocido como el más grande, saumaturgo de todos los tiempos. León XII lo llamó el santo de todo el mundo, porque por todas partes se puede encontrar su imagen y devoción. Es patrón de los pobres viajeros albañiles, panaderos y papeles. El papá de los pobres viajeros nueve, lo calonizó menos de un año después de su muerte, en Pentecostés, el 30 de mayo de 1232. Hemos visto, pues, lo que es la historia de San Antonio. Dígame. Yo voy a una iglesia llamada San Antonio de Padua, y ahí siempre veo la imagen que explicaba en la lectura. Claro. La imagen de San Antonio con el niño. Claro, con el niño, ¿no? Entonces vimos también uno de los milagros que él realizó, ¿no? Entonces vamos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y librarnos del mal. Amén. 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 A la Virgen, Dios de estar de María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre de ellos. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia, pasar este día a vos. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada confección, que cae el pecado mortal y muera sin confección. Vos, como mi buena madre, dame tu santa bendición, que lo recibimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y aquí, Dios bendiga este hermoso día, ¿no? Entonces vamos a compartir la pantalla con lo que es la asistencia. María, Marreiro. Quí, Marreiro, Justine. Andrán. Presente. Jorge. Presente. Amiguita. Amiguita. Dueña. Presente. Espinoza. Anda, Miss. Miss, Amiguita está. Dígame. Amiguita, sí, pero sí está. Ok, listo. María de Los Ángeles Grijalva. Lani. Presente, Miss. Lapo. Presente, Miss. Lara. Presente, Miss. Leo. Ike, Leo. Ike. Presente, Miss. López. Presente. Carlos López. Presente. Yano Cero. Después. Malagón. Presente, Miss. Martínez. Presente. Martía. Presente. Presente. Martínez, ¿no está Martínez? Sí, estoy Martínez fue la que no contestó Martínez Mira Presente Arisa Miranda Presente Miss Montaño Olvera Presente Miss Ortega Presente Miss Paredes Presente Miss Barra Presente Miss Pata Pazmiño Pazmiño Peralta Presente Miss Presente Miss Oto Presente Piroz Rivas Presente Martínez Rodríguez Rodríguez Dominic Presente Abran Salcedo Presente Miss Tania Zumba Tania Zumba Vergara Zambrano ya entonces tenemos ahí María de Los Ángeles Martínez Martínez Pata y Zambrano ya entonces vamos a compartir la pasada con lo que es Álgebra lo que nos toca el día de hoy como ya lo hemos visto anteriormente pues estamos en lo que son las adiciones y sustracciones y también el valor posicional de lo que están pues las cantidades no con las unidades de cenas y centenas no con el objetivo pues aplicar estrategia de corteo procedimientos de cálculo de suma, resta, multiplicación ¿para qué? para resolver de forma colaborativa pues problemas cotidianos y lo que es la destreza pues realizar adiciones y sustracciones con el número con lo que es el número con material concreto mentalmente gráficamente ¿no? tenemos ahí lo que son una cantidad en donde está su valor posicional también tenemos los términos de la suma sumando sumando y sumao total los términos de la resta minuendo sustraendo y diferencia ¿no? así como también hemos visto pues los otros términos de la multiplicación y de la división ¿no? cuando nosotros sumamos pues o restamos números de cuatro cinco o seis cifras pues tenemos que hacerlo de acuerdo a su valor posicional ¿no? donde ellos se encuentren si están en la unidad si están en lo que son las decenas si están en las centenas en las unidades de número ¿no? para poder pues tener un oro también tenemos ahí los números de seis cifras y sabemos que cuando son números de seis cifras pues comienza con centena de millar o centena de mil ¿no? comienza pues con lo que es decenas de millar ¿ya? después decenas de millar y en último unidades de millar claro entonces si nosotros tenemos cifras de cinco o sea si tenemos una cantidad de cinco cifras pues ahí sería con decenas de millar si tenemos solamente de cuatro cifras pues comienza con unidades de millar ¿no? también tenemos que tener claro en el momento donde descomponer que no se puede como se llama obitir lo que es la suma ¿no? porque cada una de las cantidades pues se va sumando ¿no? ahí tenemos cada una cuando tenemos con lo que con seis cifras ya tenemos ahí lo que no se necesita pues sabemos que una centena de mil pues es igual a cien mil unidades una decena de mil es igual a diez mil unidades una unidad de mil es igual a mil unidades una centena es igual a cien unidades una decena es igual a diez unidades pues y la unidad pues es igual a una unidad ¿no? y así está como se multiplica cada una de estas cifras acá también tenemos la cantidad pues trescientos mil ciento catorce en donde nosotros que lo que hacemos en su valor posicional pues vamos sumando cada una de las cantidades y vamos a realizar pues la actividad que nos toca en estos momentos ¿no? la hicimos lo que es la serie y nos toca aquí realizar pues lo que es el taller número veinticuatro dice Lorena tiene cientos tres mil novecientos veintiséis soles y desea comprar un juego de muebles que cuesta setenta y siete mil ochocientos cincuenta y seis soles un juego de comedor de cincuenta y cinco mil ochocientos cuarenta y seis soles y una refrigeradora de cincuenta y seis cuánto dinero les falta para comprar ¿no? entonces primeramente ¿qué es lo que tenemos que hacer primeramente? Poner los datos eso poner primeramente lo que son los datos ¿no? para saber qué es lo que tengo qué es lo que me pide ¿no? entonces colocamos aquí lo que son los datos ya entonces ponemos los datos ¿qué nosotros tenemos primeramente? ¿qué es lo que tenemos nosotros de datos? ciento tres ciento tres mil novecientos veintiséis mil ¿ya? ese sería ¿qué cosa? sería lo que ella tiene ¿no? Lorena ¿cuánto tiene de dinero? ¿no? entonces ahí colocamos Lorena no se olviden de poner lo que es el punto y también lo que es cada uno ¿no? porque esto no son este carros no sé ¿no? lo que nosotros tenemos alguna cosa que no son dinero ¿no? que son los soles siempre hay que poner aquí soles ¿no? ¿ya? ya entonces ahí tenemos los ciento tres soles ¿qué más tenemos que colocar no no le falta el nueve dos el seis no voy a poner ciento tres que hay tres es ciento tres no ve ciento veintiséis sí 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 ahí tenemos ciento tres mil novecientos veintiséis soles ¿no? luego ¿qué tenemos? ¿cuánto vale cada cosa no? los juegos de muebles halfway c ya luego tenemos qué cosa el comedor ¿no? el juego de comedor Acomodar 55.846. Y aquí lo que es la recineradora. 16.656. Y ahí ahora nos dice cuánto dinero le falta, ¿no? 45.432. Ya, entonces, eso todavía nosotros no lo sabemos porque tenemos que hacer primeramente las operaciones, ¿no? Para saber qué, cuánto es lo que el dinero le falta. Al momento que nos dice cuánto dinero le falta, ya sabemos qué pasa, ¿no? Qué pasa porque si no, se indicaría pues la respuesta, la pregunta, cuánto dinero le sobra, ¿no? Pero aquí le dice cuánto dinero le falta. Entonces, ahí, ¿qué sería? No, 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 no. Por favor, tienen apagadas las cámaras, tienen que tener activadas. Estamos realizando pues lo que es la actividad, ¿no? El taller número 24. No, 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 no. Dígame Tengo que hacer una Esperación del sumo O resto Si nosotros Dice que ella desea Comprar un juego de muebles Que cuesta $77,356 Luego un juego de comedor De $55,846 Entonces ahí Nosotros que tenemos que hacer Tenemos que realizar Una suma para saber Cuánto es el valor Que ella tiene que invertir Para comprar todo lo que ella desea Ya ahí se puede restar Y de ahí Ya con el valor que tenemos Podemos restar con lo que ella tiene En efectivo O sea Están los primeros Los primeros Los primeros números Y después La última ¿Ves? Es que la hice ayer Disculpe Entonces ahí Lo que tenemos que hacer Pues es sumar Ya no digas A qué Tenemos ahí $77,850 Sumar Lo resto de Que ella me está Y un Porque me Se resta Aprender La Juntaría $45,882 Es que primero Tengo que sumar Porque yo no sé Cuánto es La suma De Lo que son Los muebles El comedor Y la refrigeradora Entonces Tengo que sumar Ahí Cuánto es El valor Que tengo Que gastar Cuánto me sale El valor En total De la compra Ah El día Haciendo Ya Hay que hacerlo Nomás con el lápiz Porque no Entonces Tenemos ahí $77,000 $856,000 Luego tenemos $55,000 $500,000 $500,000 Gracias. No se olviden, chicos, que lo principal es colocar los datos, ¿no? Y después, identificar qué operación es la que tengo que realizar, ¿no? Un ratito que no responde la respuesta. ¡Miren! ¡Ya terminé! ¡Miren! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Ya terminó! ¡Listo! ¡Ya no terminé! ¡Muy bien! ¡Hay que decir que tengo que hacer 15.156! ¡Es lo mismo! ¿Cómo existe? Ya, entonces aquí ya tenemos la cantidad que ella tiene que gastar, 149.358. Ya, esa es la cantidad que le sale por la compra de lo que son los muebles, el juego de comedor y la refrigeradora, ¿no? Entonces, luego, ¿qué es lo que hacemos? Ahora sí, nos toca restar, ¿no? Entonces, restamos 149.358 menos lo que ella tiene, 103.926. Y restamos, ¿no? 45.432. Gracias. Y colocamos aquí la respuesta. Siempre hay que poner ahí. Respuesta. Le falta. Le falta 45. 45. Entonces. Esto es un menos. Sí, este es el signo menos. Es que como. Ya se debe llevar. Sí, con una regla. Por favor, no se olviden de colocar. No, no puede. No pueden colocar este. Por ejemplo, no sabemos que. Si usted no coloca. El nombre, ¿no? De lo que le queda la respuesta. Pues entonces no sabemos si son este carro. Si son lápices. Entonces tiene siempre, ¿no? Le falta 45. 432 dólares. Entonces ahí tenemos. Y luego pues ya lo que tienen que hacer. Pues es solamente la suma. Lo que tenemos en la parte de abajo. Eso se me llaman. He hecho todo. Bueno. No se queda para abajo. Por favor, cuando es un problema. Siempre primeramente tienen que colocar los datos. Luego realizar la operación. Y de ahí. Y colocar la respuesta. La respuesta. La respuesta, ¿no? No solamente. Si usted, por ejemplo, me coloca. Respuesta 45.432. Pues está incorrecta. Porque yo no sé de qué es eso. Usted me ha puesto en una cantidad nada más. Pero no me ha colocado. Si le falta o le sobra. De qué son. Si con carros, lápices. Pues de ella. Pues se tiene que colocar siempre. La respuesta correcta. En el examen. O en lo que es la prueba. Usted solamente pone la cantidad. Pues entonces está incorrecta. ¿Quién? Está incorrecta. ¿Quién? No. No.